El último dragón, la nueva y ambiciosa ficción de Televisa que producen W Estudios y Lemon Films, también creadores de La Piloto y La Bella y las Bestias, poco a poco está tomando forma. Sus protagonistas, Renata Notni y Sebastián Rulli, grabaron la semana pasada en México sus primeras escenas juntos, luego de que el galán argentino regresara de Japón y España, países en los que también se desarrollará la serie escrita por el reconocido escritor español Arturo Pérez Reverte, autor de la aclamada telenovela La Reina del Sur. Los actores estaban muy contentos de volver a trabajar juntos a 10 años de haber compartido elenco en la exitosa telenovela mexicana Un gancho el corazón, 2009. La ficción, que ofrecerá una visión contemporánea del mundo de la delincuencia internacional con novedosos perfiles de personajes acordes con el mundo actual, se estrenará a mediados de 2019. De Mundo, en coproducción con el gigante brasileño Globo, estrenará el próximo año Jugar con Fuego, una adaptación de la exitosa serie brasileña Amores Rubados. La ficción, que ya fue grabada en su totalidad en Colombia y apenas tiene 10 capítulos, cuenta con las actuaciones protagónicas de Gaby Espino, Carlos Ponce y la inolvidable protagonista del melodrama Café con Aroma de Mujer, Margarita Rosa de Francisco. Jugar con Fuego, la nueva producción estelar de Telemundo, cuenta la historia de Fabricio, un hombre atractivo y sensual que llega a la vida de tres mujeres, Camila y Martina, mujeres casadas y grandes amigas y Andrea, la hija de Martina. Su llegada de México interrumpirá las vidas de las familias del próspero eje cafetero en Colombia de una manera terrible y permanente y su incursión en este territorio prohibido confirmará que jugar con fuego, trae consecuencias terribles. Edit Post ¡Suscríbete!